Caminando por Florida, un sábado temprano, ya se nota gran presencia de turistas. Veamos los locales, los locales de ropa ya con gente, se nota gente comprando. Mucha gente, negocios nuevos, el Ateneo, muy linda está la peatona al Florida con la cantidad de gente impresionante para esta hora, ¿no? Bien pichichos. Havana, Cachafás, Lugares Premium, música, espero que no me salte. El Copi, el Copi, el Copi, el Copi, el Copi, el Copi, el Copi Drive, traebeles, copitos... Jeffrey Lugares, mmm, söyle, que ricos. Fautzamos. Una cadena que está por todos lados. Primero entram epícales. A Galerías, ¿no? Galerías Jardín. ¿Dónde de desayunar? ¿Por un poco más de un euro? ¿O un dólar? McDonald's. Una cosa muy barata para turistas. Piense que por ejemplo un uruguayo estaría pagando por un desayuno 50 pesos uruguayos o menos. Un regalo. Y el café se toma ya. Zapatos. Estamos llegando a La Baja y Florida. Más turistas todavía. Turistas que compran, ¿eh? Golosinas en un open. Obras. Obviamente cambio, cambio, cambio. Más golosinas. ¿Llevarán tantas golosinas los turistas? Y la zona de Le Penem. Bueno, acá a la noche hay espectáculos. A la calle, a la gorra. Y la vamos a tomar por la valle. Tecnología en la esquina. Acá viene la casa que vendía Huawei. Acá, el Banco Nación. Mar, Wall-E, sí. Este es un muy buen lugar. Pero bueno, el sábado está cerrado. Por lo menos a esta hora. Es que más temprano estaba abierto. ABC, un lugar tradicional de 1929, que ahora ha cambiado un poco la tónica. Está distinto. Está distinto, pero es muy lindo el local. Ese es uno. De cuatro a siete dólares. Muy barato. La pipeta. Muy lindo lugar. Que se ha modernizado. Y ahora está mucho más amplio. Vemos que en este local están guardando cosas. Mirán ampliar. Mirá que lindo. Aquí está como han ampliado, han cerrado. Ahí está. ArZZ. Y ahora está quedado. ¡Affz! Bien, llamo. ¡Affz!